Sigue continuando ya Hey Braster No, no, hey Braster hostias Continuamos en el parkour de Halloween Porque da un miedo El parkour de Halloween Este va a ser el parkour verdadero de Halloween Vale Es que esto ya esta la misma polla Vale, me voy a parar aquí Porque aquí se hace esto aquí No puede ser que me pase No puede ser que me pase Y se hace esto No puede ser que me pase No puede ser que me pase Bien, perfecto Vale, he hecho Vale, el segundo Teniendo el segundo, tengo el tercero tío Venga Venga Continuamos, parkour de la muerte, aquí estamos No desistimos No desistimos No desistimos No lo puedo creer Es que sale más torcido que mi pija por las mañanas Y mira que esta sale torcida Eh Ya ves Mira que es así, eh, bebé No, no, bebé No, bebé, no Voy, voy a suicidarme Vale, vamos, 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 vamos ¡Aaah! Venga Ok Ok Seguimos con el parkour de la muerte Seguimos, parkour de la muerte Lo intentamos, no desistimos ¡Hostias! Pero que esto si que es parkour de la muerte tío Y ahora no, ahora no llego tío O sea, o me paso o no llego No hay punto medio, no hay punto medio O me paso o no llego Voy a intentar Voy a intentar caer así Vale, caes con el turbo directo Eso sí Me he dado cuenta que funciona Es venir aquí, hacer así Y así Joder, que hostia Vale, vale, vale Creo que lo tengo más o menos pillado el truco de esto Vale, y este Boom Ahora caemos muy bien aquí Perfecto Es entrando con el turbo encendido Vengo por aquí Hago así Hago así Y me estampo contra el borde ¡Ja, ja, ja! Vale, no pasa nada, pero lo tenemos pillado, vamos No, no, no Más alto Ánimo bebé Más alto tío Tenía ya el poder Me han robado Me ha robado Vamos sobre seguro, tío Vamos sobre seguro porque esto ya Se está pasando de castaño oscuro Creo que voy bien, creo que voy bien, señores Voy bien Vamos, lo tengo Lo tengo Este punto era bonito, eh, las cosas hay que decir Este punto era bonito, eh Este punto me está tocando los cojones Este punto era bonito, eh Este punto era muy bonito Todo me parece bonito Coño, que hay que ir para allá Bonita mañana Bonito lugar Luego hay que hacer unos giros, braster Qué lindo es el día Qué bien será el mar Eso Bonito es Archena En el balneario voy Cómo sabe Cómo entiende la rata, tío Sí, tío Pero tú te bañas A veces En ocasiones En ocasiones veo muertos Vale Vale ¿Por qué hay ¿Por qué hay esto aquí? Es mi pregunta ¿Por qué está esto aquí, tío? ¿Esto para qué sirve? Bonito Esto tiene que servir para algo, eh No sabemos para qué Pero para algo Todo me parece Un pito Vale ¿Esta cuesta para qué sirve, tío? A Dios me torció muchísimo Esto para qué es Para ir al punto ese Que a lo mejor con esta cuesta es más fácil Joder Es que es terrible, tío Es que es terrible Es terrible ¿Por cuál vas? Por el mismo, tío ¿Esto para qué es esta cuesta de mierda, tío? Esta cuesta no sirve para nada, tío Por el mismo Es que, es que Es que es más fácil hacer trampas, tío En este puto parkour No, claro Claro, claro Es bastante más fácil Ah, es que no llego Porque creo que hay que ir por esa rampa De ahí delante Para eso está esta rampa de aquí, entonces Lo pillo Hola, tío Venga Joder Coño Es que Estoy sudando, Farcan Normal, normal Yo también, eh Esta rampa está para hacer esto Pero claro Aquí la cámara se va a la verga Nada Es que Es que es terrible Ese parkour Terrible parkour ¿Es una castaña? ¿Qué quiere esto que hagamos? Señor Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu Pero si es que voy torcido Pero qué cojones, tío Es increíble, tío Es increíble Por un hueco He pasado Pisado Pisado Pasado Pisado Es que no llego Ni así, tío Ni así Llego Es que no sé Qué quiere que hagamos, tío Esto ¿Cómo me voy a ese punto de ahí? No, por culo, tío Es que no sé qué hacer, Farcan Tío Estoy desesperado ya Yo estoy desesperado Con este punto Porque no puedo ver la cámara bien Pero si te acabas de pasar Un punto Hace un minuto Sí, sí La verdad es que Me estoy pasando puntitos Poco a poco Pero muy poco a poco ¿Eh, Braster? Es que Es que esto es terrible Mejor poco a poco Que nunca Como yo Aquí me quedo anonadado Como yo Que me choco Con la flecha Y a tomar Por culo Es que Es que no tengo ganas De jugar ya Si no llego Me he enfado ¡Joder! Lo he hecho Lo he hecho perfecto ahora Vale, bien Pero mía, mía Cómo se tuerce en el aire, tío Es que es brutal ¿Estás enfadado? Braster, tío Estoy cabreado 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 nivel 100 Como Un simio Tío Venga Joder Qué asco Me da Coño No te pases Cariño No te pases Por favor Ya quédate en la carretera Por lo menos Sería espectacular No te pases Cariñito No te pases Por favor Dios, tío Tan cerca Y tan lejos Tío Es horrible Bueno Dímelo a mí Que llevo Media hora Con el mismo puto punto ¿Sabes? A ver ¿Qué he hecho antes? Creo que la técnica De por aquí Me está sirviendo Y no coger el turbo No, no, no Es que ni tocarlo Tío Es que ni tocarlo Trata de tocarlo Carlos Vale, vale Tengo pillado Como Tengo pillado Tengo pillado Como hacerlo Tengo pillado Como hacerlo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tengo pillado Como hacer este punto Braster Que te voy a dar un tip Que te va a salir A la primera Vale, genial ¿Tú? ¿En cuál estás ya? En el mismo Coño ¿En cuál? Vamos a ver Estoy en uno Sí Que es Que vas de una Plataforma a otra Sí Primero es una rampa Una rampa Que tienes que girar A la derecha Para la primera Plataforma Sí, correcto Vale, consejo Vale, estoy en la primera Plataforma Has llegado a la primera Sí, estoy saltando A la segunda Ahora mismo Vale, la segunda Es fácil Llega fácil Una mierda Llegarás tú Bueno No, no Es que se me tuerce Para la izquierda De la plataforma Tío Pero Todas las veces Se me tuerce A la izquierda De la plataforma ¿Por qué se tuerce El coche tanto, tío? Si le estoy cuadrando Tío, no entiendo Fargan ¿Cómo has hecho Tú la plataforma esa? ¿En la plataforma? Sí ¿Pero la primera O la segunda? La segunda La segunda La segunda es De la primera A la segunda Recto ¿Recto? Recto De la primera A la segunda ¿Recto? Diría que sí De que lo recuerde Sí Yo no Yo no lo puedo hacer Recto, eh No me sale recto Bajo ningún Concepto, tío Hostia El tapicero, tú Recto 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 A ver Sí Me sirve Vale Voy a intentar Hacerlo recto Vamos a ver Recto Y erecto Como un Vamos Sí, sí Recto Venga Lo tengo Vamos Hostias Tengo el siguiente punto Tío Nada Yo no Joder Pues Pues sí que tienes Punto rápido Tío, ¿no? Bueno Aquí me he tirado Un ratito, eh Vale Aquí estoy Porque he venido Joder Coño Vale, este punto es bonito Nos van a desmonetizar el vídeo Vale, voy por el punto Voy por el punto Voy por el punto 15 17 17 17 Sí, por el 17 Se puede, Braster Coño Qué pesadilla Punto 17 Venga Yo el 11, tío Que no, que no Ay, no he llegado, tío Pues luego vienen otras de estas rampitas, tío De verga Es que el Voltic es Insufrible En todo su esplendor, eh Mierda No sé dónde está la Me jodas, tío Igual que antes, tío Y ahora no me sale Si me paso me da un infarto Si me paso Me da un infartito Joder Me he quedado en el mor De fuck Venga, venga, venga Es que me cago en sus muelas Vale, es que el problema Es que ahora yo no sé dónde está La otra rampa, tío ¿Por qué otro de rampa, rampa? Es que este tío Este tío Se está pasando, eh Otro de rampa, rampa Sí Se está pasando Este, este colega Vale Joder No, tío No, tío No, tío No, tío Tío Me pasé de frenada, tío Me pasé de frenada Tenía todas las fucking rampas, tío La Guau Es como fuck Tío, tenía todas las rampas, tío Tenía todas las rampas, tío Estaba No me jodas No me jodas No me jodas que haga de paso, tío Joder Es que qué asco, de verdad Qué asco de 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 todo, eh Estaba el punto ahí, tío Tenía el punto, Braxter Que sí, que sí Que yo también te quiero, Fargan Y que también quiero quitar la carrera Braxter Respira Joder No sé por qué coño pongo carreras de este estilo, tío Eso es verdad, eh Es que, tío Te dice No, 25 minutos challenge Hijo de puta 25 minutos challenge Ponía 25 minutos challenge Sí, 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 sí Con todos sus cojones Y digo, bueno, pues Pues nada 25 minutos challenge esto Sí 25 minutos Mis cojones, ¿sabes? Supongo que se ha fumado tres porros No Ocho ¡Frena, coño! Lo intento Lo intento Vale, del tercero al este Me cago en la verga Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vale, tengo Tengo el segundo Tengo el segundo, Fargan Tengo el segundo, tío Vale, pues ya lo tienes, tío No, no lo tengo No lo tengo Esto me va a joder Como son muertos Vale, yo estoy pillando El tranquillo de las estas Me va a tocar los huevos Lo sé Creo que ahora no llego No le he dado suficiente Para arriba, tío No llego porque no le he dado Suficiente para arriba ¡No! 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 Pensaba que lo había pillado, tío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso, Fargan? ¿Cómo puede ser? ¿Qué te pasó, bebé? Que tenía He rozado el punto con los dientes, tío El punto con los dientes Me ha pasado varias veces Y joder, eh Y he denunciado, de hecho Adiós Vale, este es literalmente recto Vale Me preocupa No me quiero pasar, tío Pero es que me paso en estos puntos, tío Es que los puntos que a ti te salen fáciles A mí se me dan fatal Y los puntos que a ti se te dan fatal Yo los hago del tirón Pues sí, puede ser A ver, los tubos Los tubos Yo los he hecho al tercer o cuarto intento Yo también, eh Los tubos, yo también Los tubitos esos, sí Joder, tío Es que no hay cojones, eh Es que no hay cojones, macho Hay recto Vale Lo tengo aquí Venga, no nos caigamos Enderezamos Y vamos recto ¡Espartaco! Es que si ¿Sabes cuál es el problema? Que si tuviera paracaídas siempre ¿Sí? Me hubiera hecho ya La carrera entera ¿Yo si tuviera un caza? Si tuviera un caza, la verdad que Hostia, eh Un caza, no lo había pensado Si tuviera un caza Cuidado, eh Nos hubiéramos hecho la carrera ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Bua! De locos, eh Nos hubiéramos hecho el challenge Sí, tío Challenge conseguido Sí Challenge conseguido Con caza Ahí empine demasiado Sí, como te gusta Oye, pues este Es fácil Yo lo veo fácil Pero me está costando, eh Tío, venga Es que no puedo No puedo, Fargan No puedo Venga, hombre Llega, por Dios Señor Jesucristo Adiós Aquí se me ha liado He tocado donde no tenía que tocar Porque es donde no tenía que tocar Di turbo Me impaciente Vale, ahora estoy bien Cargamos turbo Cargamos turbito Venga Venga Ok El primero He hecho Venga, primero Tengo el primero Venga Joder Pues prefiero Voy a ir sobrado Para intentar Prefiero pasarme Que no llegar Que me está dando mucha rabia Esto sí que me da rabia Esto sí que me da rabia Eh, Fargan Dime Creo No, la he liado Dime, dime Uy, no me jodas Tío Del primero al segundo Es el que peor se me da Del primero al segundo Tío Es lo que peor se me da ¿Sabes? Sí Pero es que me dices Que lo has hecho recto Y yo Recto, recto Yo lo he hecho recto Enfocando Sí, sí, sí Joder Que no, 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 no lo veo Oye, que me está pasando ¿Por qué no llego ahora a este tío? Que lo he hecho ocho veces ¿Qué está pasando? Ya no, 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 no lo veo No, no, tío Vale, es empinando más Se me tuerce Se me tuerce No llego, tío No, no, no entiendo No entiendo Y el muy hijoputa Del creador este Que raro que lo hagamos En 25 minutos Pero este tío Este tío Tú, tú Tú es que JR77 Es que manda polla Manda polla Vale, estoy en el segundo A ver Hay que salir Recto desde aquí Manda huevos He hecho las mismas líneas Las mismas líneas que había Pisadas en el suelo, tío Las mismas pisadas en el suelo Estoy haciendo Me voy a pasar otra vez, tío Y me va a dar mucha rabia Esto es una locura Puede que lo tenga Puede que lo tenga Puede que lo tenga Puede que tenga el siguiente punto Puede que lo tenga No estoy seguro al 100% Pero puede que lo tenga No sé dónde ir, tío No sé, no sé qué hacer No sé Lo tengo ¡Vamos! ¡Sí! No sé qué hacer ya, tío Blaster, lo importante No desistir Eh, ¿me pasaré ahora? No me jodas que me paso Vale, tengo el segundo Bien, bien Vale, pero el tercero Es que no llego al punto, tío ¿Cómo lo has hecho del segundo al tercero? ¿Cómo lo he hecho del segundo al tercero? Nada, es que no llego No llego, tío Paso por debajo No llego Ah, me voy a salir porque tenía que ir más ¡No, no me salgo! ¡No reinices! ¡Gilipollas! He reiniciado teniendo el punto, Blaster No te has salido del coche, ¿verdad? Me he salido del coche Y he reiniciado teniendo el punto, literal Vale, ya sé cómo se hace este punto A ver, lo bueno Mato a todo Mato a los pájaros Mato a... A ver, lo bueno es que más o menos te puedo decir Ya cómo van todos los puntos Porque ya ensayo y error al final, pues oye Es lo que tiene Ya, me estás diciendo cómo va este Y no me está saliendo, ¿eh? Es que algunos tienen sus truquitos Sus truquitos Me río por no llorar, ¿eh? Porque van a ser... No, no, me río por no fogo Nada, tío Estoy haciendo todo igual que antes Y es que no hay manera, tío Es... Es desquiciante Es desquiciante, tío Esa es la palabra Es muy desquiciante, la verdad Yo estoy también... Me está tocando los huevos ¡Está tocando los huevos! Pero es que llevo la mitad del parkour Y se tuerce Se tuerce con toda su polla Se tuerce el gilipollas No lo tengo Tengo otro punto Fargan, ¿en la base militar no había cazas? Eh, no lo sé, la verdad Joder Podríamos haberlo mirado A ver, pero eso es muy ilegal Me suda la polla ¡Me suda los huevos! ¡Me suda los cojones! ¿Lo entiendes o no, tío? ¡Me suda los huevos! Mira, si no lo consigo en este intento Voy a la base militar Y si no, ya cierro, eh Ya, sí que sí Cierro de todo No vas a intentarlo No vas a intentarlo Sí, mira Te he dicho que lo voy a intentar Y si no, ya Me hago la sucia Es que... Es que me anda cojones, tío Es que lo hago como tú dices Recto Lo hago recto, tío Fargan Pues yo lo he hecho así De verdad, Braxter, tío Lo he hecho... Es que no te estoy engañando ¿Para qué te voy a engañar? O sea, te lo juro Vamos, creo que lo he hecho recto, tío Yo diría que lo he hecho recto Es que me cago Me meo y hago barro con el dedo ¡Vuelvo! ¡Estamos vivos! Vale, esto está bien Además, vienen cosas chulas, en verdad Tiene cosas chulas el parkour luego, eh O sea, según avanzas Está bien, eh Sí, sí, sí Fargan, sí Pero no hay cazas Eso es verdad No hay cazas No hay ni un solo caza, tío Tío Frena un poquito, coche Frena un poco más, hombre Sí, sí Que está guapo y todo lo que tú quieras Sí, pero yo... Yo... Nah Yo me... Me he enfadado con este parkour, tío Te has obfecado No, tío Te prometo que lo estoy haciendo todo Pero vamos Súper bien Y súper centrado Y tal Y no lo consigo Pero la cuestión es ¿Sabes que lo vas a conseguir? Tarde o temprano No No, no, no Este parkour va eliminado, tío Y a tomar por culo ¿Qué no? Tú sabes que lo vas a conseguir, braster Y lo sabes Es que me cago en su puta calavera Iba a decir No lo he dicho, eh Iba a decir Joder, macho Es que vaya tela, tío Más fuerte, tío Más fuerte Es que ya estoy desesperado Fargan Mira que para desesperarme yo En un parkour No, no, es verdad Que yo he sido de los que ha estado Ocho años en un... En un... Este extremo Por eso te digo Que tú has hecho parkour extremo Y cosas así, braster Y este al menos Lo vas consiguiendo Poco a poco Ensayo y error Una y otra vez Pero al final Se va consiguiendo Más o menos Joder Ensayo y error Es que llevo Literalmente 40 minutos En un mismo... En un mismo punto Es que ya uno se cansa Del ensayo y error Vamos Y el que no se canse, tío Es que... Es que... ¡Pollas! Ay, me da con el borde, tío Sí, es un parkour La verdad que es... Es complicado Complicado No me pasaré No me pasaré No me pasaré No Vale Tengo el segundo Vale Tengo el segundo Pero es que el tercero Es insufrible ¿Cómo ha hecho el tercero? Por el medio El tercero El tercero Es el que ya lleva el punto Sí Ese lo he hecho Mirando al punto O sea No sé a qué te refieres O sea Lo he hecho Lo he hecho yo Mirando a los puntos Sí Me he pasado Me he pasado Tres pueblos Pero es que me he torcido Para la izquierda Pero... Pero lo que no está escrito Tú Como cargas para izquierda Eso es un problema Sí, sí Bien que lo sabes tú Por eso Por eso te lo digo Porque lo sé Braster No desistimos No desistimos No desistimos Te digo que este Parkour lo va a subir tú Yo no Bueno, yo lo subo Braster No pasa nada Yo lo subo Tío, ¿por qué no me haces caso Cuando te digo las cosas, tío? ¿Pero qué cosas? Que dejemos el puto parkour Pero tío Que el parkour está guapísimo Pero... No, ahora ya no Si ya... Si ya ha pasado 89 minutos Ya da igual Claro, el parkour Como eres bobo Pero el parkour está guapo Pero vamos a ver Que la gente se aburre Que la gente se aburre Viendo repetir 25 minutos Un mismo punto Vale Que la gente se aburre Por favor, podéis poner Por los comentarios Si os aburrís Me aburro Y que no sea Braster El que comente Por favor Me aburro A ver, yo veo un parkour Que está chulo, tío Ah, genial Es que lo que yo no me... Lo que yo no pienso Es que te iba a costar tanto Tío Pero es que lo estoy haciendo bien Y se tuerce en el puto aire El subnormal Que es subnormal No entiendo, tío De verdad Que no entiendo ¿Cómo coño hacen Estos putos parkour de mierda? Los hacen desesperados Braster Desesperados Los que no follan Este tío Este tío Folla menos Tú Que... Vamos A lo mejor No, Braster Eso no lo sabes A lo mejor lo hacía mientras... Ya sabes Sí Mientras creaba el parkour Mientras creaba el parkour ¿Sabes? Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Y luego... Y luego al final Está el clímax El clímax Eh... ¿Me estás contando ¿Me estás contando Que me estoy pasando? El clímax final Bueno, bueno, bueno A ver si te piensas Que yo no estoy sufriendo Es que yo creo que te piensas Que yo no estoy sufriendo Pero por lo menos Te pasas un punto De vez en cuando Sí, claro Eso sí Yo no Yo tengo que hacer O la sucia O no me lo paso Y estoy... ¿Tú sabes lo que es estar Hasta los huevos gordos? Tío O esto va a ser Mira, 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 mira Mira, 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 tío Mira, tío Porque no llega El puto coche Me cago en su puta madre Braster Yo estoy contigo, tío Yo estoy contigo El puto coche no llega, tío Es que es increíble Mira que yo he hecho Retos parkour De estos de la hostia Y es que este Está acabando Con mi puta paciencia, tío Te está reventando la moral Cállate Cállate que... Que al final cobras Te está mirando la moral Bueno, yo a la una Me voy a comer Ya te lo aviso Vale, vale, vale Es que Braster Estoy a punto de pillar Un punto, creo, eh Que me da igual Que a la una Me voy a comer Estoy a punto de pillar Un punto No puedo desistir, hermano Me suda los cojones El punto Que a la una Me voy a comer Vamos a ver Pensemos Pensemos Si lo he hecho recto Vamos a hacerlo un poco más Voy a llorar Voy a llorar Voy a reír Tienen Como una especie de rampa Y esa rampa, tío Me... Me manda a parla Me manda a tomar por culo Esa rampa, tío Voy a llorar No Eres un valiente Pero lo he hecho del tirón ahora Me vale un pito Eres un valiente Tú no lloras He hecho los tres del tirón Del cabreo Del cabreo Del cabreito ¿Cómo que los tres del tirón? He hecho tres de estos Tres de estas filas del tirón Del cabreo que tenía Que no ¿Qué filas? ¿Qué dices? Ah, es que donde estoy Da igual Estoy en el infierno El infierno es esto El infierno Ah, me he ido muchísimo Mira, prefiero hacer 80 parkour Porque nos hubiera dado Nos hubiera dado tiempo A grabar nueve parkour ¿De los parkour de mierda? Antes que uno de estos, tío Pero el problema es que Los parkour que estábamos grabando Para hacer Eh... ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime ¿Qué? Eran una basura Ah, y este no Este está guapo Sí O sea, que no nos lo pasemos Ok, te lo compro Se ha puesto presentable Y todo para la ocasión Te lo compro Que no nos lo pasemos Te lo compro Ahora, que el parkour Está guapo Está, sí, sí, sí Estaría guapo Más guapo tener un punto aquí Y un punto en cada puta plataforma Eso sí que estaría guapo Eso sí estaría guapo Ahí la verdad Eso sí que estaría guapo ¿Sabéis? Ahí te digo Ahí te doy la razón ¿Ves? Ahí te doy la razón Ahí te doy la razón Y yo he llorado dos veces En este punto Y me voy a cagar en la vergen Vergen La vergen Tengo el segundo La segunda plataforma Ahora Voy a hacerlo Recto Y voy a ir directo Al punto Y no lo voy a coger Y no lo voy a coger ¿Por qué? Porque Es que es un Punto sufrimiento Y va tan bonito Y va tan bonito Es que no llega Fargan ¿Por qué no llega? Que no llega El puto coche de mierda Porque tiene Es que está Literalmente va al pixel O sea, no es broma Va al pixel, tío Coño, tío A ver, me lo he dicho antes Si hubiera pagado la play antes, tío Se ríe Pero es verdad Fracer, y lo bien que nos estamos pasando de chill aquí Sufriendo Sufriendo, tío Sufriendo como se debe Sí, sí, va, de locos, tío La verdad es que sufrir me encanta, tío De chill, ¿sabes? Es que Tengo el corazón Tengo el corazón A 200.000 por hora, ¿sabes? Deseando reventar en la puta cara Al creador ¿Sabes? Tiene que te va a dar Tiene que te va a dar tres infartos Es que mira Es que es Te van a dar cuatro infartos Váster, pero es que Tú te piensas A lo mejor que yo no estoy sufriendo Pero yo llevo aquí también En cada punto que me paso Tardo 50 minutos No, no 50 capullos Tardas tú Coño ¿Tardando no lo ves? Sí, sí Ay, madre mía 8 minutos en cada punto, tío ¿Por qué punto ibas? Yo voy por el 11 Gilipollas ¡Joder! Tío Braster Yo estoy sufriendo también Pero no conmigo Estoy sufriendo contigo Pero es que bastante tengo Con mi sufrimiento Que no sabes lo que estoy sufriendo yo No estás sufriendo conmigo ¿No estás aquí? No estás sufriendo conmigo ¿Quieres que vuelva? No tienes cojones Si quieres vuelvo por ti No Me tiene esta rampita final Hasta los huevos Es que manda huevos Es que hay que ser Hijo de perra, tío Para poner el parkour Como lo ha puesto el cabrón este Es que hay que ser un toca huevo Es que ni haciéndolo bien se llega Ni haciéndolo bien se llega Es terrible Es terrible Hay que ser rata de cloaca Díselo, Braster No, no Puta ¿En qué punto estás? En el 11 En el 11 ¿Y qué concretamente tienes que hacer? Pues primero la trampa Después Llego a una plataforma ¿Sí? La trampa ¿Cómo que primero la trampa? Sí, sí Primero hago la trampa Para venir a la primera plataforma El saltito ese Que va luego hacia la derecha Pero vale, vale, vale No, 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 tío No hagas trampa Sí Escuchas Para llegar a la primera plataforma Si la pillas de lado la otra Llegas No No, no, no llego Ya lo he comprobado Me voy a la montaña Y tengo un sitio En el que hago la trampa Perfectamente además Ahora En la plataforma esta Que está más torcida Que mi pirula Y la tuya juntas Sí Imagínate Madre mía Cuando llego al final Choca, tío Choca el coche Choca Se va a tomar por culo Y tengo que enfocarlo Hacia donde Está en la segunda Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque tengo la segunda Ahora mismo tengo la segunda Vale Y ahora de la segunda Al punto Al punto No es rápido, ¿no? O sí Es que no me acuerdo Es rapidísimo Es rapidísimo Es que no llegas ¿O cómo? No llego No llego Y si llego Me tuerzo, tío Me tuerzo No hay manera Lo voy a intentar Ala Otra vez Se me ha ido A tomar por culo Y tirando Lo tengo ¡Lo tengo! Eh Escúchame 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 Dime Lo tengo ¡Vamos, Braster! ¿Lo tengo? ¡Venga, cojones! ¿Cómo lo tengo? Que estaba ya a punto de reiniciar Y digo Va, es que voy a dejar que hasta explote el coche, tío Y lo tengo Vale, voy a llorar aquí ¡Veo la meta! ¡Veo la meta, Braster! ¡Veo la meta! ¡Se puede! Hostia, su puta madre ¿Has hecho la trampa en esta? No, no Ya no he hecho más trampas en ninguna En la de los tubos En la de los tubos ¿Qué tubos? ¿Qué tubos? Hostia Pues después La plataforma A los tubos No, no Ya no he hecho sucias Solo he hecho una sucia en el parkour Y es la de ¿Qué dice? ¿Dónde voy, señor Jesucristo? ¡Protégeme! No, Braster Yo he hecho una sucia nada más Que ha sido la del monte Chili Vale, esa Ahí es donde estoy yo ¿Tú estás en el monte Chili? Estoy, coño Estoy de camino al monte Chili Mira, a ver Lo que yo veo es Una plataforma Un tubo en el que entrar Y un punto ¿Una plataforma? ¿Un tubo? Y un punto, tío Sí Tengo que entrar Tengo que entrar Dejándome caer Y activando un turbo Dejándote caer Y activando un turbo Sí Hostia, ahí me pillas, eh Joder, macho Mira, estoy encima Mira, estoy encima del tubo, tío Encima Encima del pinche tubo Vale, espérate Voy a ver si lo consigo Voy a ver si lo consigo Quien tuvo, retuvo Ya sabes No tiene gracia Ya está el tour Espera, estás obfuscado Es normal Pero tú puedes con eso Y con más Pues sí Por eso lo tengo ¿Ves? Es que estos Estos los consigo A la tercera O al cuarto intento Pues ya está Suficiente ¿Qué más quieres? Pero luego Anda Ah, es que la del Monte Chili Está para hacer la trampa, tío ¿Cómo? Hombre La del Monte Chili Vale, ¿por qué punto vas? Eh... Voy jodido Estoy haciendo Bueno, no sé lo que estoy haciendo La verdad Aquí se han fumado Tres porros ¡Guau! Esto está para ir andando, ¿no? ¿O no? Es que no sé No sé Esto muy bien Se ha fumado tres porros Aquí este chico De verdad Tres, dice Va a hacer este Que es ser un cabrón De primera, tú Y aquí hay que ir por arriba También Me he chocado de frente De verdad Me lo estás diciendo, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo estás diciendo en serio! ¡Ja, ja! ¡Ah! Ahí la me he torcido ¿Ves? No sé si lo recupero O no Tío, tengo que hacer aquí Una movida Una movida ¡Tronco! ¡Jodid! ¡Ay! ¡Hostia! El alcohol Arruinó mi vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y tengo 30 años! ¡Qué asco, tío! Hay un... Hay un... Es que hay aquí, tío Vale Voy... Estoy yendo de salto a salto ¿Sabes? ¡Hola! ¿Qué dice? Vale Estoy en un punto, Fargan En el que estoy De salto a salto Vale Me estoy dejando llevar ¿Por qué me choco ahora? ¿Por qué me choco ahora Con el pico del coche, tío? Si eso está hecho Para que lo haga así, tío ¡Bum! Y se convirtió En chocapic Vale No me jodas ¿Pero qué pasa, tronco? ¿Pero por qué ahora no sale esto? No entiendo Lo que viene ahora Es una fumada, braster ¡Hostia! Vale, esto está guapo Esto está guay Esto está guay Vale, es que tú estabas en esta parte Que estaba guay Y yo estaba sufriendo ahí atrás Como un puto subnormal ¿Sabes? ¿En qué parte estás? Estoy en una parte En la que tengo que ir A una rampa Que esa rampa da A un turbo Y ese turbo Sí, eso era guapo Claro Esto está... Esto está muy chulo No entiendo ahora ¿Por qué me estoy chocando ahí? O sea, no entiendo, tío Vale, 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 vale Vale, vale A lo mejor Lo podía haber tenido No sé Claro Esto está guay Vale, lo tengo Vamos Está guapo Pero tías Claro Mira, mira, mira No, tío Se me ha torcido el coche, tío Se me ha torcido el coche, tío Porque hace lo que le da la gana Este maldito coche, tío Hace lo que quiere, tío Lo que quiere contigo Conmigo Y con todo el mundo Hace lo que quiere, tío ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, lo tengo otra vez Eh, Fargan Dime ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah, hay que ir ahí A la derecha O sea, estoy viendo una rampa Y estoy viendo un punto En la derecha Si me paso, le reviento Tengo otro punto ¡Vamos! ¡Sí! Tengo la meta, Braster Tengo la meta Vale, vale Yo estoy en el punto 15 de 21 Me estoy acercando ¡Wow! La meta La meta es la miniatura Del agujerito, Braster Hostia Guapo, ¿no? Sí Sí Eh, escucha Mejor que Vale, pues escucha ¿Qué hago? ¡Uf! A ver Pues yo que sé Hombre, a ver Que entre no es fácil Ya te aviso que no Puedo intentarlo, ¿no? Hasta que entre, ¿no? Eh, ¿puedes entrar y no Y no hacerte la meta? Ah, pues bueno Puede que sí Pues podría Pues inténtalo Y si no, oye Una matica que no he echado No pasa nada Tú hazlo, hazlo No te preocupes Me gustaría verlo Vale, sí puedo Sí puedo sin tocar la meta Sí puedo sin tocar la meta Porque Uh, pero esto Está chungo Vale Vale Vale, me he pasado Pasado, pisado Vale, sí puedo Sí puedo entrar Sin tocar la meta Ahora, otra cosa Es que entre También te digo Con el agujerito ese ¿Qué me estás contando? Pero Pero, ¿por qué no tuerce El coche cuando yo le digo Que tuerza? Vale, inténtalo Qué rata Ha puesto un freno, tío Para que no puedas subir Por la pared O sea, tienes que entrar Se puede hacer la trampa Entonces, ¿no? No, no, no No se puede El tío lo ha Lo ha hecho Para que no puedas Pero yo le he puesto GTA Ah Ah, pues sí Puedes entrar en paracaídas Diría Ahora, lo que yo no sé Es que hay dentro Yo no tengo paracaídas Yo tengo los paracaídas, sí Pero es que yo tenía dos Y ahora no tengo ninguno Resulta Vale, entonces Aquí Ah Mira, lo que estoy viendo Fargan Es ahora mismo Una plataforma Que tiene Un salto Que tengo que ir A un Este A la derecha Estoy dentro Estoy en la meta Estoy dentro, eh La tengo Entré al agujero ¡Sí! ¡Guau, tío! ¡Guau! Es un agujero de... No, no, no Hazla, hazla, hazla Hazme en F Hazme por culo Ya está No, no Puedo esperar un rato, eh ¡Que no, que no! Escucha Puedo esperar, eh No es broma No tengo por qué entrar, eh A ver O sea, tengo la meta aquí Tengo la meta aquí Y ya adelante O sea, es meter un turbo Y tengo la meta ¿Dónde está la meta, Fargan? ¿En qué Este del mapa? ¿En qué punto del mapa? Sí Eh, pues mira Yo te veo En la ciudad, diría, ¿no? Estoy en la ciudad Ah, estás en la ciudad Sí, diría que estoy en la ciudad Diría que estoy en la ciudad Vale, te lo digo Por si me podías ver en... Pero no ¿Cómo? ¿Verte cómo? Pues con el... Con el este ¿Con qué? Joder Pues con el puto mierda Del francotirador Ah, no, no Es que estoy en un tubo O sea, estoy en un cuadradito Estoy en un cuadradito La meta es un cuadradito No, no, en serio En serio, en serio Termina la carrera Que llevamos dos horas de carrera ¿La termino? Ocho minutos Sí, 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 sí Vale, pues la termino, ¿eh? Allá voy Sí, sí, sí Allá voy Bien merecido Bien merecido Por Dios, santo ¡Vamos! ¡Se consiguió! Menos mal Menos mal, tú ¡Se consiguió! Menos mal Ocho años sin jugar a GTA Y pasa esto Ocho años sin jugar a GTA Y consigo la carrera A ver en qué punto estabas Eh, enhorabuena, tío La verdad que... Estoy en el punto... En el punto 15 De 21 No me quedaba mucho No, no, no te quedaba mucho Mira, voy a celebrarlo ¡Yuuuh! ¡Bravo! ¡Por culo ya! ¡Hombre! ¡Venga! GG Blaster GG, muy bien GG 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 sus muertos GG sus muertos Si vamos... Si el... Si el vídeo Va a durar cinco minutos Porque voy a cortar Todas las partes En las que estoy sufriendo Dos horas resumidas En cinco minutos Sí Espectacular No, no